como están gente yo te voy a un nuevo vídeo para el canal es para final phrase 3 y como pueden darse cuenta en el vídeo anterior perdí tres veces en la noche 2 porque es pintura se movía en cámara en cámara no lo encontraba porque saber un pendejo no escuchaba muy bien y voy a poner volumen al máximo para poder escucharlo lo que tenga que escuchar trataremos de pasar la noche 2 para que puedan ver los mini games así que así que nada si nada más quiere decir empecemos la noche 2 y voy a saltarme la llamada porque ya la escuchamos en el gameplay anterior así que nada aunque ya la aunque ya había perdido dos veces pero como el juego lo tenía cerrado y como apenas lo reinicie entonces entonces la llamada se va a volver a escuchar pero la vamos a esquipiar así que vamos a vamos a jugar la noche 2 y voy a tener que escuchar ya que los sonidos es la clave para poder saber por dónde está moviendo spin trap así que así que vamos a la vamos con la noche número 2 de nuevo y en este vídeo así que no debo perder de nuevo no y 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 así que tengo aquí no te me vas a mover a ningún lado a ver ok a ver no me estáis respondiendo así por favor a ver si se mueve el espintro por ahí ok una de la mañana estamos bien está fallando, está fallando las cámaras madre mía madre mía eso que pasa está temblando cuando se reinicia el sistema y deja de temblar cuando cuando lo siento de vibrar cuando la cámara se enciende y 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 a ver puedo aguantar dale puedo aguantar dale 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 puedo aguantar ahí y y y y y y y ya y Pase la noche, ¿sí? ¡Ah, no! ¡Sí! Voy a perder el juego por culpa de ella ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! La ventilación está fallando Dale, pero ya la reparé Ya voy a ganar, ¿eh? Solo un poquito más Solo un poquito más Ya la reparé la ventilación Ok, ya está ahí Ya reparé la ventilación Solo debo aguantar ¡Sí! 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 Vamos a verla en minijuego Ok, ahora ya soy Bonnie Ya Esta, esta, vamos a irnos por la derecha Vamos a irnos por la derecha A ver, vamos a ir por esta vez por la derecha Por la derecha Otra vez quiere que yo lo siga Que yo lo siga Ah, error nuevamente Viólamé, hombre morado A ver, a ver, dame un minuto Que voy a evitar En modo de no molestar Ahí A ver, esta vez sí A ver ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver Hola 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 Madre mía Se fallan los dos de golpe Madre mía A ver dónde se fue Ah ya te veo, ya te veo Aquí te moviste, a la 10 A la 10 A ver si entras por aquí Ok, se movió aquí Ok Ok, 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 ok Yo por si las dudas de la ventilación le voy a dar el robotón O del audio Se ha movido otra vez Se ha movido otra vez Vale, vale, perfecto No se ha ido Está aquí Ay, no se debe ser Freddy Eso debe ser Freddy Hola ¿A Freddy ahí? ¿A Freddy ahí? No le hice caso a Freddy Porque si le hiciera caso Me hubiera asustado Se movió Spintra otra vez ¿Qué es de la mañana? Se movió a los conductos No No, sigue ahí No, sigue ahí Se movió a los conductos Ah, pero no estás ahí Ajá, pero te tengo cerrado el conducto Jo, jo, jo Pero te tengo cerrado el conducto Jo, jo, jo Acá estoy más cerca de ganar Al ver que tenía cerrado el conducto No me va a hacer nada Otra vez estaba Freddy ahí Así que No perdí porque Ah, está dañando otra vez Está dañando otra vez Las cámaras Las cámaras Las cámaras Las cámaras Se metió el mismo conducto Se metió el mismo conducto Voy a revisar ahí Ajá, se metió el mismo conducto Pero él no sabe que la tengo cerrado Jo, jo Pero no sabe que lo tengo cerrado Jo, jo, jo Pero no sabe que lo tengo cerrado Jo, jo, jo Yo solo mantengo aquí la cámara 10 Porque si Porque si me fuera a otra cámara Lo más pobre Las 5 de la mañana Y no he perdido Se movió a la otra cámara Ah, la ventilación La ventilación La ventilación La ventilación Le voy a dar el reboto Si por si acaso Falla otro sistema Ya voy a ganar De todos modos La noche 3 Y aquí lo vamos a dejar Porque no vamos a hacer Vido más largo Entró Entró el autoconducto Ah, no Ya salió del conducto Pero de todos modos Ya gané De todos modos Ya gané Así que Solo nos queda aguantar ¿Ok? Ahora solo nos queda aguantar Ahora solo nos queda aguantar A las 6 de la mañana Dale, que estamos cerca Sí Otra vez desde la mañana La gané otra vez Dos noches consecutivas Wow A ver Va a ser otro minigame Otra vez Otro minijuego Ah, esta vez soy chica Esta vez vamos a ir Por aquí abajo Otra vez quiere que lo siga Vamos a irnos por acá Yo por sí Mis dudas Yo por sí Mis dudas Llevará siempre El mismo camino Como siempre El mismo camino Ah, no Otra vez A ver Viólame Viólame Bueno Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado El video Así que Suscribite Al canal También dejar tu like Compartirlo con tus amigos Para que seamos más gente En el canal Así que Nos vemos en el próximo video Este ha sido Domingo 2020 Y nos vemos Bye bye